Un parrafito, ¿me deja? Sí, me deja. ¿Me deja? Porque quiero dejar constancia, porque me parece que estamos en una situación donde hay que dejar constancia de estas situaciones para que no se guarden debajo de la alfombra o cuando se arme realmente una historia o un enfrentamiento se sepa por qué es. Hoy estaba confirmado una entrevista con un móvil con Guandanara que finalmente respondió que no iba a ser el móvil porque la productora Ides del Sur no se lo permitía. Ese fue el argumento, que ella tenía ganas de hacerlo, pero que no podía porque, digamos, se lo ordenaron. Le quiero decir a Wanda, por quien tengo un gran aprecio por ella y por toda su familia, que aquí, en varias oportunidades, ella me llamó a este celular pidiendo, por favor, que sacáramos del aire o que dejáramos decir determinadas cosas y demostrar cosas. Y a mí también, la producción y las autoridades del canal me ordenaban a que saliera eso al aire. Pero yo hice lo que periodísticamente consideraba que tenía que hacer. Así que bueno, que le siga haciendo casos a los productores que le inducen y le manejan la carrera. ¿De acuerdo, Luis? ¿No fue el mismo Marcelo Tinelli que en este programa dijo que no íbamos a tener ningún tipo de problemas con los invitados? No, no, pero, bueno, me parece que a esta altura del partido Guandanara, más allá de los contratos, tiene un nombre donde puede llegar a manejar determinado tipo de situaciones. A ver, tiene un contrato por tres meses para estar en idea de eso, nada más. Por eso, me parece bárbaro. Yo también creo que en determinado momento voy a hacer lo mismo. Cuando me mande la producción a hacer algo, lo tendré que hacer, aunque yo esté en desacuerdo o no lo haré.